de la violencia en sus lugares de origen. Más allá de las pequeñas caravanas que como estrategia de movilidad probaron su fracaso, los grandes flujos de la migración irregular siguen cruzando el territorio nacional, haitianos, centroamericanos, cubanos, ecuatorianos. Esta es la página de una abrumada oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos. Sólo el mes pasado detuvieron a más de 208 mil migrantes que cruzaron la frontera de manera ilegal. Y más atrás, en julio, se alcanzó la histórica cifra de 213 mil detenciones, el número más alto en dos décadas de medir la migración irregular. Todos ellos cruzaron Estados Unidos desde México. Pero un grupo de migrantes, el más grande, transitó por el país de manera legal, con papeles pero sin opciones, abandonando sus pueblos y sus hogares. Es el grupo de mexicanos migrantes, expulsados del país por la violencia. Ella es Claudia. Protege su identidad porque está amenazada de muerte por un sicario que opera en Michoacán. Ella tuvo que huir de su pueblo para llegar a Tijuana, Baja California y de ahí a Estados Unidos. Él pertenece al cártel Jalisco Nueva Generación. Pues me tocó que huir de ahí porque sabía que si no me salía de ahí, me podía matar. Gente de Michoacán, de Guerrero, de Zacatecas, que no tendrían por qué haberse movido de sus lugares, pues terminan en este escenario, pues parecido a lo que le pasa a algunos países centroamericanos, por violencia. Según las estadísticas del gobierno de Estados Unidos, el grupo más numeroso que ha buscado refugio en ese país durante el 2021 es el de los mexicanos, con picos como el de abril, cuando se detuvieron a 65 mil 597 personas, y el de mayo, mes en el que se registraron 70 mil 843 detenciones. El último dato disponible es el de agosto. 55 mil 863 mexicanos detenidos en la frontera de Estados Unidos con México. ¿Cuántos de ellos son desplazados por la violencia? Eso no lo sabe nadie, pero en refugios del norte del país los casos abundan. Solo en mayo, el refugio El Buen Samaritano, en Baja California, recibió a 1500 personas que huían de Aguililla, en Michoacán. Su destino, Estados Unidos. Con la violencia en aumento en México y las vías abiertas a una migración hormiga, la situación este año podría alcanzar cifras históricas. Estamos en una coyuntura que describe el pico más alto de personas en tránsito en México, probablemente en la historia. Como va la curva, ya estamos muy distantes de cualquier otro momento. Quien hace este análisis es el primer comisionado del Instituto Nacional de Migración de este gobierno, del gobierno del presidente López Obrador, el señor Tonatiuh Guillén. Y con estas cifras se acaba el dicho de que los mexicanos ya no van a Estados Unidos, ya no se quieren ir de México. 66 mil lo intentaron en abril, 70 mil en mayo, 55 mil en agosto. Con esas cifras ya no se podrá decir que los mexicanos ya no están tratando de emigrar a Estados Unidos. Por cierto, que la Secretaría de Gobernación informó que de diciembre de 2018 a la fecha se han entregado 142 mil 500 claves únicas de registro de la población, la CURP, a migrantes solicitantes de asilo o refugio. ¿Qué implica que los migrantes puedan tener una CURP? Según la Secretaría de Gobernación, es una vía para su inserción en el país, pueden tener un empleo, pueden ser vacunados y acceden a otros derechos también.